Recibió un comunicado del regreso a clases presenciales por parte del Comité Estatal y que le da seguimiento a este regreso a clases, en donde para Nuevo Laredo se autorizaron 22 planteles escolares para el regreso a clases ya presenciales a partir del día 8, el día hoy lunes 8. Con esto te quiero comentar que, platicando ya con jefes de sector y supervisores, hablamos de 22 escuelas, de preescolar del sector 1, 6 escuelas, del sector 25, 8 escuelas, del sector 1 de primaria, 4, del sector 23, 2 y de las escuelas secundarias, 2 escuelas. De estas 22 escuelas, el día de hoy regresaron ya presencialmente y de acuerdo a la organización propia de estas escuelas, 6 jardines de niños, 6 jardines de niños que pertenecen a la zona escolar 95, donde es supervisora la profesora Alma Guadalupe Cárdenas de García. Solamente de esa zona escolar quedó pendiente de regresar el jardín de niños Sergio Isaac Peña Salinas. También todas las demás escuelas, me informan los jefes, están ya en proceso de preparación para convocar en estos días a padres de familia y darles a conocer todos los lineamientos y la logística que tienen para el regreso a clases.